Este loco Este loco no ha dejado de pensar Que cuando tú te fuiste lo nuestro quedó atrás Cada vez que yo te intentaba abrazar Me encontraba con tristeza y soledad Yo te juro corazón no he podido arrancar Los momentos que tú y yo nos amamos de verdad Aún recuerdo el gran amor que tuvimos una vez Es una condena no amarte nunca más Yo te juro corazón que no es falta de amor Cuando me dejaste solo Te he llorado una vez más pero aún te siento mía Y no quiero imaginar viviendo como un loco Teniendo que olvidar Este loco ¿Quién no te puede olvidar? Recuerda tus caricias en la oscuridad Eres la razón de este gran amor Siento tus besos y pierdo la razón Yo te juro corazón no he podido arrancar Los momentos que tú y yo nos amamos de verdad Aún recuerdo el gran amor que tuvimos una vez Es una condena no amarte nunca más Yo te juro corazón que no es falta de amor Cuando me dejaste solo Te he llorado una vez más pero aún te siento mía Y no quiero imaginar viviendo como un loco Teniendo que olvidar ¡Vamos! 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 Yo te juro corazón, no he podido arrancar los momentos que tú y yo Nos amamos de verdad, aún recuerdo el gran amor Que tuvimos una vez es una condena, no amarte nunca más Yo te juro corazón, que no es falta de amor cuando me dejaste solo He llorado una vez más, pero aún te siento mía Y no quiero imaginar viviendo como un loco, teniendo que olvidar Teniendo que olvidar, teniendo que olvidar Teniendo que olvidar